La policía tiene el retrato hablado de uno de los implicados en el caso de Jonas Johnson, quien llevaba una semana en Santa Marta y murió en medio de un atraco. Autoridades ofrecen 40 millones de pesos por información que permita localizar a los responsables del crimen. La principal testigo del hecho es su compañera sentimental, con quien el sueco entabló una relación por Internet. Llegó a Colombia desde el 22 de marzo, llegó por Medellín y fue contactado por redes sociales por una muchacha de aquí de la ciudad. Se encontraba en un apartamento en el sector de El Rodadero, detalló el coronel Juan Corbacho, comandante operativo de la policía de Santa Marta. El cuerpo de la víctima permanece en el Instituto de Medicina Legal de la capital de Magdalena, donde se espera que lleguen familiares para trasladarlo a su país de origen. Por quitarle una cadena de oro, delincuentes asesinaron a un turista. ¡Gracias!